Se resolvió prorrogar por 60 días la prisión preventiva en la unidad penal 1 del señor Cardoso por los méritos que puso la Fiscalía, que pusimos los querellantes, el riesgo procesal, también está vigente un peligro de fuga, la ausencia de un arma que fue utilizada en uno de los hechos y que fue descripta como cargada por una de las víctimas, utilizada para amenazar la edad de las víctimas, su vulnerabilidad, la fuerte personalidad de Cardoso que lograba ingresar a la esfera íntima de estas mujeres para someterla y el juez entendió razonables todos estos argumentos y prorrogó por el término de 60 días la prisión preventiva en la unidad penal 1, hay prueba restante para incorporar, eso lo dijo el doctor Dato, y en 60 días estaremos en condiciones de solicitar una nueva prórroga si fuera necesario para poder llegar al juicio, porque es muy importante, dijo el juez en este hecho y en este tipo de delitos, preservar a las víctimas, mujeres, que lleguen en un estado de libertad para poder declarar en esa etapa plenaria. Por lo que tengo entendido, y usted junto al doctor Marcos Rodríguez Yende, defienden, o son la parte queridante, digamos, de dos personas, ¿no? Pero creo que el total asciende, hasta el momento son 10 las personas que han denunciado. Sí, hay 10 denuncias, hay 6 hechos que están al momento investigándose, hay hechos que por el paso del tiempo han caducado la posibilidad del estado de perseguirlo al señor, pero también son datos que sirven y que son relevantes para la acusación. También resta muy importante una entrevista con una expareja del señor Cardoso que habría en el año 2000, es un dato que trajo la fiscalía, que es un trabajo muy importante porque se remontó mucho en el tiempo, y logró llegar a este importante dato de que en el año 2000 una expareja del Cardoso habría estado denunciando situaciones similares a las que hoy están ocurriendo respecto de que él estaría engañando mujeres jóvenes para tener acceso a la intimidad de ellas.